Música Amigos, en esta ocasión vamos a ponerle a nuestra motoneta En nuestra nueva motoneta vamos a ponerle la cajita Si, es esta caja que adquiremos, que compramos En lo personal no me gusta, pero no hay otro modelo, eh No hay otro modelo, en acto de necesidad Tuve que comprar esa Los tornillos que venían con esa cajita son estos Que coinciden perfectamente con los orificios Si lo acuerdan que trae la agencia esta Suzuki Si, vamos a terminar de hacerlo Esta base la hice con un hule especial Y bueno, eh, aquí ya está perforado A nivel de los orificios que la agencia trae la motoneta Aquí estoy presentando estos dos tornillos Eh, los cuales me van a servir como guía Para colocarlos debidamente Bien, esta caja, eh, y junto con su base Si, se van a ver beneficiadas Pues no se van a, no se van a resbalar Aquí ya están los orificios, eh, realizados a nivel Para que no tenga problema de nada en su colocación Esto me va a servir también para no maltratar Lo que es la base, esta base, si Y bueno, espero que me dé resultado Bien, eh, una vez que yo corté este hule Es un hule especial Lo conseguí, valga la redundancia En la casa del hule aquí en la Ciudad de México Hay varias Y bueno, insisto Con la finalidad de que esta placa Que traía, este, la caja Si, para su colocación Pues no raye O no toque directamente con Con la pintura de Con esa finalidad lo hice Pude haber puesto Algunos aumentos acá Pero Si lograba colocarla Difícilmente Difícilmente se va a resbalar Y más aún si está apretado, no Con, con sus correspondientes tuercas Entonces, bueno Saqué las medidas Estas son las nuevas perforaciones Las que coinciden Con los orificios originales De aquí Vamos a colocar Los perforé con una broquita Vamos a colocarlo aquí Que debe de quedar Ya muy bien Mira Que fácil Vamos a Vamos a Los metemos hasta donde lleguen Y los de acá Nos corta más fácil Y ahí no hay Ya Problema Me tiene que coincidir Con los orificios que Previamente ya Habíamos realizado Te había comentado Coinciden bien Bien Aquí le puse Estos aumentos Que no son más que Unos solitos Si Aquí ya son cuatro Es este Vale la pena Esforzarnos Para que quede bien Esta cajita Este aumento Se lo pongo A razón De que La placa Que es La base De la caja Tienen Unos Desniveles Entonces al momento De apretarlo Apretar el tornillo Para sujetar La tapa Pues ahí Se puede doblar La misma Mira si ves Aquí hay desniveles Bueno Es el equivalente A esto Ahorita nosotros La vamos a Poltear Así Y La vamos a colocar Vamos a colocar Y ya Al momento de apretarlo Si No vamos a tener Ningún problema Porque el aumento Es El que va a amortiguar El golpe Y Nos queda De lujo Ahora bien Vamos a ponerle Estas rondaditas Que venían Aquí en el En el Juego de la caja Para poderlo Apretar finalmente Su tortita Y Lo vamos a apretar Con una Llave Perico Lo apretamos Esta Llave Perico Es casi Casi al llegue Es un poco más Para que no haya Este Problemas En la vibración De De La Motoneta Y que se vaya A Caer ¿No? Se vaya Aflojar Y Pues Se nos Va a caer La caja Muy bien La verdad es que Si me está Convenciendo Como Como lo estamos Dejando Porque Quedó Bastante Reforzado Alguien me dijo Por ahí Que le puedes Poner Una gotita De Cola Loca Para que No haya Problema De nada Y te dé Excelentes Resultados Para que no se Venga A mover Bien Ahí ya nos Quedó Perfecto Bien Como se Pueden dar Cuenta Aquí Corté Las puntas Con una Seguetita Para que Quedaran Bien Al momento De poner La tapa Aquí está El pegamento Y Pues si Vamos a Ponerle Una gotita ¿No? Vamos A Hacer Lo que nos Recomendaron Poner Una gotita Para que No se Vayan A Para que No se Vayan A mover ¿No? Sale Ahí está Vamos a Ver Ahorita Que Estas dos Patitas Esta Y esta Van a Entrar Aquí En esta Parte Una Y dos Y finalmente Esta Se Trabaja Vamos a Ver si Ya nos Trabajamos Excelente Ahí Ahí ya nos Quedó Y nos Quedó Bastante Bien Hecho Bueno Ahora si Ya Podemos Abrir Y darnos Cuenta Que Nuestro Maletero Maletero Ya Esta Listo Vale Espero Que Te Haya Gustado Te Agradado Hay Que Hay Que Ver La Manera De Ingeniarnosla Porque Pues No No Es Tan Fácil Pero Tampoco Es Tan Difícil Hacerlo Si Ahí Ya Nos Quedó Bien Y Bueno Ya Esperamos Que Nos De Resultado Excelente Que Pases Excelente Tarde Cuídate Mucho Y Te Dejo El Siguiente Video Te Tarde 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 Tarde